¿Avión privado para mi salud? Tiene los mismos gustos que Alcocer, por IFM Noticias. Carolina Veláez denunció convenio por mil millones que habría firmado el Ministerio de Salud con la Policía Nacional para poner el avión privado al ministro Guillermo Jaramillo, lo cual la congresista consideró como despilfarro en plena época de austeridad. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfrentó el pasado martes, 12 de marzo, un debate de moción de censura ante la plenaria de la Cámara de Representantes, donde la oposición lanzó duras críticas a su gestión. No sé cuál sea la razón, señor ministro, para usted haber firmado mil millones en un convenio para movilizarse en un avión propio por todas las regiones, cuando de hecho hay una directriz de austeridad por parte del Gobierno Nacional para que los funcionarios se movilicen en tarifas económicas. ¿Ese es el mensaje que le estamos entregando a los colombianos? Están gastando ustedes 100 millones de pesos mensuales en un avión disponible, afirmó Arbeláez. Para sustentar su señalamiento, Arbeláez mostró el documento de convenio que tenía como objeto que la Policía Nacional hará la provisión de transporte aéreo del ministro, personal interno o externo, cuando se requiera, dentro del territorio nacional en ejercicio de las funciones oficiales de su cargo y la del Ministerio de Salud y Protección Social. Se trata del Convenio Interadministrativo 1507 celebrado entre el Ministerio, la Policía Nacional y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A., CIAC, que contempló por 1.000 millones en un solo desembolso a la entidad. Según el documento, ese dinero que recibe la corporación los destinará y ejecutarán servicios de mantenimiento para las aeronaves de la Policía Nacional de conformidad con los requerimientos que realice la Dirección de Antinarcóticos Aviación Policial. El representante Hernán Cadavid por el Centro Democrático pidió que Jaramillo renuncie ante la crisis que se estaría generando en el sistema de salud por cuenta de decisiones en materia de las UPC y otros asuntos. Finalmente, la congresista agregó que lo que está pasando en materia de salud merece que se tenga todos los criterios de austeridad y que sea usted el primero en dar ejemplo.